Hola, hola, soy Mélida y hoy les traigo una deliciosa receta de arroz con pollo. Así que sean bienvenidos y quédense conmigo en este su canal, El Sazón de Mélida. Tengo para esta receta 400 gramos de arroz, 800 gramos de pollo, tengo 100 gramos de aceituna con semilla, 100 gramos de salchicha, 100 gramos de maíz, 40 gramos de margarina, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, 3 hojitas de laurel, tengo 50 gramos de chícharos, 1 trozo de zanahoria, chile, tengo una rama de apio, sal, aceite, curry, azafrán, sal china y sazonador de pollo. Tengo aquí 4 tazas de agua, le voy a poner un poquito de aceite, una gota, como una cucharada. Le voy a agregar curry, porque esto me le da sabor, verdad? Y el azafrán, que es el que da el color, entonces es calculado, depende de lo que uno esté haciendo. Le voy a agregar media cucharadita de sal. Y margarina. Estoy usando del sazonador de pollo, pues voy a ponerle la mitad. Y agregaré el arroz, que ya lo tengo lavado, hasta que el agua salió completamente clara. El arroz que estoy utilizando es arroz precocido. Voy a utilizar un diente de ajo para el arroz. Voy a picar, pues los ingredientes, para el arroz y la cebolla, no tan, no tan fina. Son unos dados que se vean. Así, de esta forma, necesito la zanahoria. Aquí tengo un poquito de aceite, ya está caliente este recipiente. El pollo está en trozos, y ya muy lavado. El arroz, ya está. Entonces lo reservo. Y agregaré tres hojas de laurel, y el ajo. Agregaré sal, una cucharadita. La salsina, que es media cucharada por toda. Entre el arroz y el pollo, media cucharada. Y el consomés, una cucharada. Aquí es la media que había reservado. Y estos sabores, que son al gusto. Este es el curry. Y el azafrán. Voy a agregarle las zanahorias. Y también el agua. Aquí, taza y media de agua. Aquí, que ya tiene poca agua, entonces agregaré todito los ingredientes que restan. Y aquí, que es la boda de agua. El lápiz. El chile. La cebolla. El maíz. Y se hace de esta forma, Para que queden los condimentos enteros no se deshagan Entonces por esa razón se hace de esta manera Ahí estamos con todos los ingredientes Con este líquido que le queda al pollo Voy a mezclarle el arroz Verdad, esta es una de las tantas formas de hacer arroz con pollo Y ahora se mezcla todo Para que no se quede ninguna parte ni pollo sin mezclar Ya está listo para servir Listo para servir este plato de arroz con pollo Recuerda que es muy rendidor y práctico Delicioso Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final del video No olvides darme un me gusta Suscribirte si aún no lo estás Comentar, compartir Y activar la campanita para que te avise de nuevo video Y recuerda que te espero aquí muy pronto en el sazón de melín Entonces vamos a ver Un saludo Buen